Noventa y cinco siete, ¿cuál es tu problema? ¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla, y lo mejor que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina, cuatro treinta y dos setenta cero uno y WhatsApp seis catorce trece siete cero uno ocho tres. Domodícate y recibe ayuda sin costo. Esto es, terapia de urgencia noventa y cinco siete, con el doctor Sergio García. Un servicio gratuito de romance para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. Bien, pues buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la sesión. Estás en terapia de urgencia y en este momento iniciamos con la sesión. El tema, la ballena azul. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hijos? Quiero que esta tarde, por favor, te comuniques conmigo. Si tienes hijos adolescentes, si tienes hijos que están en la primaria, en secundaria, en preparatoria, por favor, escucha este programa porque te conviene. Hoy vamos a hablar sobre este polémico juego que han estado desarrollando los alumnos y los hijos en las casas, que se trata de los desafíos de la ballena azul. Te voy a explicar cómo es que se da este fenómeno. Te voy a explicar también por qué, cómo, cuándo, dónde. Y qué podemos hacer nosotros para prevenirlo, para erradicarlo y para construir una mejor sociedad a través de familias más unidas, de familias con más amor. Así que, si conoces personas que están en riesgo, si conoces jóvenes con tendencias suicidas o algún tema por el estilo, te conviene escuchar este programa. Estás hoy en terapia de urgencia por Romance 95.7. Tu amigo, doctor Sergio García. Hoy trataremos este tema. Así que, llámale a tu hermana, llámale a tu tía, llámale a los niños. Les conviene a todos escuchar esto porque la sociedad está en riesgo y está en riesgo en la medida en que nosotros vamos desvirtuando también la educación. Quedamos en la casa, porque en la casa es donde comienzan todos los cánceres de la sociedad. En la casa es donde comienzan. Si tú ves discriminación, si tú ves corrupción, el lugar donde comienza es en el hogar. Y de ahí, como el cáncer se va extendiendo. Así que, escucha el día de hoy, la ballena azul aquí en terapia de urgencia. Y quiero saludar a todas las personas que se han estado comunicando, los diferentes centros de rehabilitación que me dicen que están conectados ya. Muchas gracias por estarme escuchando. Gracias a los centros de rehabilitación que están hoy escuchándome. Quiero saludar también a las personas que me han estado mandando sus mensajes, sus casos a terapia de urgencia arroba gmail. También recuerden que si tienes una persona que está en riesgo y que no tiene, terapia de urgencia te ofrece gratuitamente el servicio también de terapia. O aparte, si necesitas juntar fondos para ayudar a alguna persona, márcanos a nuestros productores, a Adrián, o pregunta por Jorge, el productor ejecutivo. Y podemos ir a llevarte a una conferencia o algo que te pueda ayudar para recabar fondos en caso de que una persona tenga necesidad. Aquí en terapia de urgencia y en Romance 957 tenemos un compromiso social y queremos ayudarte. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a dar comienzo. ¿Qué es este tema de la ballena azul? Necesito, por favor, que me llamen nuestros teléfonos en cabina. Línea 1, 432-7001. Tenemos nuestro WhatsApp también, el 614-367-0183. Ahí me puedes enviar tu mensaje de voz o tu mensaje de texto y tenemos la línea 2. Línea 2, 432-7013. Muy bien. Entonces, estas son las líneas, están abiertas para ti. Y, ah, también te quiero, gracias, ya nos están empezando a llegar todos los mensajes inbox en terapia de urgencia en el Face. Me puedes buscar también como doctor Sergio Antonio García Flores en el perfil. Con mucho gusto, ahí te aceptamos, manda la solicitud y te aceptamos. ¿Qué me están diciendo? Ah, tenemos nosotros, recuerden que tenemos, vamos a tener regalos para las mamás en el especial del Día de las Madres. No sé si ya me autorizaron que vamos a tener nuestro programa el lunes, el especial del Día de las Madres, y o el miércoles. Vamos a tener regalos, me parece que vamos a estar regalando las comidas para la mamá y serenatas y flores. Así que, atentos todos para el Día de las Madres, las promociones que tenemos aquí en terapia de urgencia. Le vamos a llevar serenatas a las mamás, pero ese día es tema de las mamás. Cuando abandonamos a las mamás o cuando no las vemos seguido, cuando las mamás viven en otra parte y casi no le llamo. Bueno, todo eso lo vamos a hablar aquí en el especial del Día de las Madres, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a entrarle al tema. La ballena azul, ¿qué es este fenómeno? Ahí te va. En las redes sociales, en las redes sociales comenzó hace cuatro años aproximadamente un fenómeno de retos en donde a los jóvenes se les decía todo un compendio de retos que tenían que ir cumpliendo. Bueno, esto comenzó en Rusia hace aproximadamente cuatro años y la policía empezó a investigar. ¿Y qué pasó cuando empezó a investigar? Se empezó a descubrir que había similitud en algunos suicidios. Es decir, venían estas personas con ciertas características y ocurrían decesos de jóvenes. Cuando empiezan a escarbar, se dan cuenta que ellos habían cumplido, previo al suicidio, habían cumplido algunas otras actitudes. Por ejemplo, que tenían en sus computadoras un montón de películas, por ejemplo, de terror. Es un tipo de terror que enajena a las personas y que los lleva a un estado prácticamente de inconsciencia en el que al replicar o al quedarse de cierta forma hasta traumados, las personas empiezan una especie de disociación. Tienen un efecto mental como trastorno disocial. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Que estos niños siguieron con estos juegos, con estas conductas. Una de las características del juego es un ejercicio de cutting en los brazos, en las piernas, en la espalda. Algunas de las investigaciones dicen que también en la espalda se hacían este dibujo de una especie de ballena en los brazos o en las piernas. ¿Qué otros datos encontraron? Encontraron que estas personas comían también animales que se grababan y compartían. Y el efecto final es que después de llevarlos por una serie de retos, el reto final pues era llevarlo al suicidio. ¿Pero qué pasa con esto? Que este fenómeno que ocurre, que comienza en Rusia hace cuatro años, se traslada de Rusia a Europa y de Europa a América. Entonces, de Estados Unidos empieza a contagiar a todo lo que es Norteamérica, que incluye por supuesto México, Centroamérica y se va a Sudamérica. Hoy, entonces en el mundo, este fenómeno ya tiene más de cinco millones de adeptos. Cinco millones de adeptos. Es decir, cinco millones de adolescentes y jóvenes que están cumpliendo o siguiendo estos retos. Y quiero decirte algo, a lo largo de la historia tú y yo conocemos que hay otros juegos que los jóvenes han venido adoptando como una forma de identidad que los une. Te doy varios nombres, uno que se llama Pedro Responde, ¿te acuerdas? Que era un juego donde los jóvenes ponen una cita y se graban y gana el que resista más tiempo estar colgado de una soga en el cuello. Ese es uno. Otro se llama Operación 7, que es un juego que se encuentra en algunas aplicaciones. Si tú entras a Google Play, perdón, a Play Store, puedes encontrar ese juego que son unas aplicaciones donde hay desafíos que se les enseñan a los niños, pero los convierten en niños que por ejemplo rompen un vidrio y salen corriendo, le pican a los timbres de las casas y salen corriendo. O dejar una piedra en la parte alta de una puerta, la persona abre la puerta y le cae la piedra en la cabeza. Hay otro juego que es el de, por ejemplo, el de San Andrés. Pero cuando el de San Andrés se convierte en reto, se le dice a los niños que hagan algunas cosas. Por ejemplo, los jóvenes, uno de los retos es de que se pasen un alto en rojo y entonces cuando se pasan el alto provocan a que la policía los persiga. Entonces ellos seleccionan una ruta de escape para poder prevenir que se les aprenda. Bueno, ese es otro de los retos que se manejan. Bueno, hay una red social por ahí que se llama Tinder, que tiene dos formas de manejo. Una es para conseguir relaciones, otra es para hacer citas, ¿no? Hay para hacer relaciones formales y otra es solo para hacer citas casuales y que incluye también ciertos retos. Bien, y por supuesto, parte de algunos de los retos es que los chicos escuchen, por ejemplo, por determinadas horas, algunos audios de forma subliminal para que los niños vayan integrando en su mente, por ejemplo, desobediencia con sus padres, por ejemplo, desobediencia en la escuela, por ejemplo, provocación de un docente. Te doy un ejemplo. Uno de los mensajes que me mandaron de personas que están haciendo esto, estaban en clase. Entonces le mandaron llamar a la mamá porque en clase el maestro le dijo, Jorge, póngase a trabajar, no quiero. El niño le dijo, no quiero, así el profe. ¿Pero por qué no quiere? Pues porque no quiero. Pues si no quiere estar aquí, váyase. Pues no me voy, sáqueme. Entonces le mandaron a hablar a la mamá porque el niño se puso así con el maestro. Pero luego se pusieron a indagar y se dieron cuenta que el niño estaba dentro de un reto en el que tenía que provocar al maestro. O sea, tenía que hacer enojar al maestro. Hay maestros que caen y que, por ejemplo, le dicen, ah, no te sale este saco y lo agarra y lo violenta y lo saca. Pero estamos hablando ya de una pérdida de control de las emociones y es muy grave cuando ocurre eso porque estamos hablando de que un adulto preparado para el ejercicio docente pues se deja llevar por una manipulación de una persona que está provocando deliberadamente. Pero imagínate que esa provocación no es por parte del niño, sino él está siendo manipulado por otra persona que la mayoría de las veces ni lo conoce y que se está permitiendo manipular. ¿Por qué los jóvenes se permiten manipular? Y te voy a decir por qué. Escúchalo bien. Los jóvenes se dejan manipular porque ellos están en una etapa de desarrollo en la que el proceso de aprendizaje es deliberado. Es decir, ellos aprenden de cualquier parte. El problema es quién llega primero a esa educación. Y si ellos no han estado arraigando completamente una buena educación por parte de sus padres, y si ellos no están arraigando completamente la educación que les da la escuela, entonces va a llegar otra persona y los va a educar. O los va a mal educar. Entonces, el problema no es la educación, sino quién los educa, cuándo los educa. Y este tipo de ejercicios manipulativos son una forma también de alienar a las personas que no tienen todavía dominio y control de sus impulsos ni de sus emociones ni de su desarrollo. Porque ellos están en desarrollo moral, recuérdalo. Entre los 11 y los 17 ellos están más vulnerables que nunca. Por supuesto. Entre los 6 y los 11, por supuesto. Pero entre los 6 y los 11 hay más cuidado. Los papás están aún más al pendiente de los hijos. ¿Por qué los problemas empiezan a partir de los 12 años? Pues porque en la adolescencia es cuando se detona todo. Porque en la adolescencia es cuando ellos se ponen más resistentes, más disruptivos. Es ahí donde se presenta. Y si en ese momento alguien los empieza a manipular, ya sea porque se alejaron del papá, ya sea porque sus papás se están divorciando, ya sea porque se murió su abuelito, es natural que ellos se van a aprender de este tipo de manipulaciones. Doctor, entonces tú nos estás diciendo que los papás somos responsables, discúlpame, pero sí. Porque ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Te voy a dar un caso que me acaba de llegar. Papá, mamá, aman a sus hijos. Y resulta que este muchacho empieza a cambiar su conducta. Tiene 13 años. Y yo aquí tengo el caso. Es un chico que tiene 13 años y está cambiando su conducta. Los papás no saben qué está pasando, pero ven algo extraño en él. El niño llora con facilidad, no sale a ninguna parte, no se junta con nadie y está comiendo poco. Algo está pasando con él. Ellos se comunican conmigo, me exponen el caso. ¿Y qué crees que está pasando? Él, los papás no saben esto. Pero, ah bueno, los papás le quitaron el teléfono, se dieron cuenta que él se estaba comunicando con personas, hombres, adultos, y que lo estaban manipulando con un video que lo habían hecho construir. Era un video de carácter sexual. Bueno, pues, ¿qué crees que pasó? A este chico de 13 años, un hombre estuvo contactando a su casa, un hombre mayor. Entonces, se lo llevan y se ven en un coche y ahí hubo un abuso. Entonces, este niño, ese abuso lo permitió en dos o tres ocasiones. Entonces, el chico ahorita trae una carga en su conciencia demasiado grave, porque él está teniendo ahorita un conflicto tanto con su sexualidad como con el asunto moral de que lo que hizo fue totalmente incorrecto, porque ni siquiera conocía a la persona con la que fue a meterse. Y ahora ya no sabe cómo manejarlo con sus papás. Pues, ¿qué crees? Este niño se quiere morir. Se quiere morir. Se topa con una situación como esta de estas manipulaciones con estas redes sociales, ¿sí? Tan peligrosas. ¿Y qué crees? Pues, el niño se quiere morir. Se quiere suicidar. El niño ya no quiere vivir. ¿Por qué? Porque lo que pasó lo está marcando. Tiene 13 años. A veces, los papás creemos que, no, pues es que es adolescente y él no quiere hablar con nadie. No, discúlpame. Discúlpame. Porque hay adolescentes que sí hablan con todos y son adolescentes totalmente sociales y totalmente que interactúan y que comparten y conviven. ¿Por qué todo adolescente no? Algo está pasando. Algo está pasando. Te voy a dar más datos. En este ejercicio de la ballena azul cinco millones de personas han estado participando. Cinco millones de personas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Que si cinco millones de personas están compartiendo esa información nuestros hijos están en peligro. Oh, hace dos días en la ciudad de Parral a una chica, ¿sí? La acaban de internar porque estaba a punto de perder la vida a causa ¿sí? De las lesiones que sufrió y de lo que ella estaba haciendo en función de cumplir los retos que se le estaban pidiendo. ¿Por qué los niños se dejan manipular? Por eso. Porque no hay nadie más que se que los pueda arraigar emocionalmente y que los hagan cumplir otro tipo de retos. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, que vayan a tarde a jazz o que vayan a tarde a fútbol o que vayan a tarde a boxeo o que vayan a tarde a hacer fútbol americano. Es decir, ¿qué les estamos ofreciendo nosotros a los hijos? ¿Sabes qué les estamos ofreciendo? Todas las tardes el tiempo libre conectados en el teléfono celular para que puedan hacer, ver, decir y compartir con personas que no conocen. Eso se llama grooming. El grooming es un fenómeno en donde los chicos conocen a una persona adulta, ¿sí? Y este adulto se hace pasar por joven para empezarlo a manipular y para comenzar también una relación ficticia para satisfacer por supuesto a la depravación del adulto. Y ese es un fenómeno que está ocurriendo. Al chico que me trajeron ahora él estaba sufriendo sexting porque a él le pidieron subir fotografía, le pidieron subir un video y ese video lo utilizaron para manipularlo. Ese es sexting. Ese también es un fenómeno que está sucediendo. Si tú ves fotografías provocadoras de tu hijo adolescente de 12, de 15, de 25, de, bueno, ya de 25, no, de 12, de 15, de 13, esas imágenes, esas fotografías son peligrosas y son riesgosas. ¿Sabes por qué? Porque lo pueden llevar a una posible manipulación. Tenemos llamada. 7701. Hola, buenas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hola. Bueno, antes de la llamada tengo aquí un mensaje de WhatsApp. Voy a poner un mensaje de WhatsApp. Antes de la llamada espérame tantito una llamada. Terapia de urgencia 957. Doctor García, tenemos un WhatsApp urgente. Dice, doctor, tengo un hijo de 14 años que no deja el teléfono toda la tarde. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Bien? De eso vamos a hablar ahorita. Ahorita te voy a decir qué puedes hacer si tu hijo todo el día está conectado en el teléfono celular. Ahorita te voy a decir qué vamos a hacer con eso. ¿Sale? ¿A quién tenemos en la línea? Buenas tardes. Me llamó Pati. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Oye, estamos hablando sobre el tema ¿nos estás escuchando? Sobre el tema de la ballena azul. Sí, sí lo estoy escuchando. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. Ok, tienes 19. ¿Y a ti te ha tocado que te manden así alguna invitación extraña para que hagas algún tipo de reto o alguna cosa de estas? ¿No te ha tocado eso? Pues así directamente a mí no, pero sí he escuchado que se está dando mucho que les llegan pues los enlaces esos para que te puedas unir al grupo y todo eso. ¿Y qué opinas? Pues es algo que nos está aterrando mucho a los jóvenes y pues es muy delicada esta situación porque están dándose muertes, están dándose pues situaciones muy fuertes y todo por el dejarse llevar en por una red social Sí. como si fuera una moda o algo por el estilo. Oye, Pati, ¿y los papás son responsables o no? Se honesta conmigo. Por supuesto. ¿Por qué? Pues ellos son los que encaminan a sus hijos o más bien les dan los medios para que tengan todo de que teléfonos, que puedan meterse redes sociales. Ajá. La mayoría de los padres no está al pendiente de sus hijos al cien por ciento como para saber qué hacen con su teléfono o con quién hablan toda la tarde y es ahí donde pues su hijo entra y ve todas esas cosas y pues a fin de cuentas se va perdiendo. Sí, tienes mucha razón. Entonces, por ejemplo, los papás ¿qué podrían hacer? Por ejemplo, este mensaje que me acaba de llegar aquí que dice doctor, ¿qué puedo hacer si mi hijo de catorce años toda la tarde está en el teléfono? ¿Qué les dirías tú? No, yo les diría que primero que nada quitarles el teléfono desde ajá porque pues no sé mis papás siempre ha sido de que quitarnos el teléfono si nos ven siempre en la tarde con él o cosas así o preguntarnos qué hacemos o con quién hablamos y es ahí la confianza que se tienen que tener con los hijos para pues no soltarlos y dejarlos que hagan tantas cosas. Oye, tengo una pregunta si por ejemplo tu papá te quita el teléfono celular está en contra de tus derechos porque ahí te va a mí el otro día un muchacho se quejó conmigo uno tengo un paciente de 17 y que me dijo mis papás no me pueden quitar el teléfono celular porque ese teléfono lo compré yo con mi dinero y no me pueden quitar mi teléfono celular tú crees que él tiene razón pues no porque a fin de cuentas el que le solventa los gastos que tiene el teléfono pues son los padres ¿no? y pues ellos como él todavía es menor pues tienen todo el derecho de abogar o de seguirle pidiendo cosas al hijo y pues es donde el niño tiene que entender o pues obedecerlo si y por ejemplo se me ocurre si los papás le quitan el teléfono le quitan le quitan la computadora y el chico se queda sin nada pero tampoco le provocan que vaya a hacer ejercicio o que se meta algún club le harían más bien o le harían más mal tú tú cómo la ves o sea porque los papás a veces nada más dicen te lo voy a quitar y ya o sea es sólo eso o tú propondrías algo distinto yo considero que sí necesitan pues los papás incentivar más otras actividades porque pues no les sirve de nada quitarles el teléfono o pues televisiones y computadoras y que a fin de cuentas el niño se esté tirado todo el día en la cama necesitarían pues no sé hijo vengase vamos a a llevarlo al fútbol a que vaya a hacer algún deporte o a clases no sé de música o cosas así para que pues se distraiga el niño y más que nada pues deje de estar con esa espinita de buscar cosas más allá en pues las redes sociales ok bueno pues Pati muchas gracias por comunicarte un último mensaje que tú le quieres decir a los jóvenes que nos están escuchando en este momento pues que tengan mucho cuidado con lo que ven ahora en las redes sociales porque la verdad ya no se sabe ni en qué se puede meter uno y pues con este grave problema que se está dando de ese juego o más bien moda que se está trayendo pues sí y se sale muy afectada la persona que se llega a meter ahí oye una última cosa los que manejan facebook qué onda deben aceptar a todo el montón de gente con ese hecho de que en vez de tener nada más a 150 amigos pero que hay personas que tienen 3000 amigos porque aceptan a cualquiera que les manda invitación eso es lo que deberían hacer los jóvenes no porque pues porque no saben a qué gente van a agregar y por lo mismo les puede pasar algo o hay mucha gente que se hace pasar por pues gente de nuestra edad o así como joven que pues a fin de cuentas puede ser alguien súper malo que que te termine dañando oye cuántos cuántos amigos tú tienes en el facebook no sé como unos 500 500 y hay amigas tuyas que tengan más sí cuántos no sé si he visto gente que tiene como de mil para arriba o así exacto y a ti te ha pasado alguna vez que algún adulto te haya mandado un mensaje así raro no gracias a dios no no porque tratas de conocer a todos los que te mandan mensajes sí o o no aceptar a gente que de plano no sepa ni quién es o no lo haya visto o que porque dice que este tienen tantos amigos comunes bueno es más o menos seguro bueno oye pati muchas gracias por haberte comunicado entonces te mando un fuerte abrazo y síguenos escuchando aquí en terapia de urgencia dale de nada gracias bye bien seguimos aquí en terapia de urgencia con el tema este de la ballena azul estamos por romance 95 7 su amigo doctor Sergio García en un momento regresamos con este tema xhqv 95 7 megahertz 25 mil watts en calle allende 2211 colonia sarco en chihuahua capital romance 95 7 una emisora de mega radio network romance liverpool liverpool y mave le invitan a celebrar a mamá con dos días de venta nocturna solo este 5 y 6 de mayo aproveche hasta 30% de descuento o hasta 20% en monedero electrónico y hasta 20 meses sin intereses abrimos desde las 10 de la mañana con sus reflexiones cap 0% informativo liverpool es parte de mi vida el día de hoy cobra relevancia la unidad y la fuerza que estamos demostrando estamos aquí para ocuparnos de lo importante hablar de la política que México necesita el único partido que puede cambiar el rumbo de este país se llama PRD mi mamá dice que respete a los mayores pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye mi papá dice que no debo mentir pero cuando le hablo a sus clientes veo que les miente si quieres respeto respeta si pides tolerancia tolera si deseas honestidad sea honesto porque hacer lo correcto mejora nuestra vida yo respeto tu tolera todos somos honestos los valores se aprenden en casa y se practican en familia DIF nacional si a tu puerta llegan a tocar contesta la verdad yo escucho romance 95.7 porque son la mejor estación de todo Chihuahua ¿te interesa el campo? ¿estás desarrollando una propuesta para volverlo más sustentable? participa en el premio nacional diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria el primer lugar obtendrá 50.000 pesos y la publicación de su trabajo informes en el 5036-0000 extensión 55081 fecha límite 18 de julio el centro de estudios el centro de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria te invita cámara de diputados 63ª legislatura ven a la venta ven a la venta del día de las madres y regálale un cariñito para la casa llévate batidoras KitchenAid a 229.99 juegos de ollas Copper Chef a 74.99 o selección de toallas de baño Daisy Penny Home a 7.99 o ahorra 10 dólares en compras de 25 más con tu cupón en selección de artículos termina pronto eso es hacer valer tus pennies Daisy Penny cupón valido de 4 años de semana de Discuting Copper Chef KitchenAid y otras categorías del cupón detalles en la tienda o en jcp.com deprimido terapia de urgencia 95.7 bien estamos de regreso estamos de regreso hoy aquí en terapia de urgencia tenemos tenemos el el tema de el reto este de la ballena azul que fíjense que que el muchacho este ¿sí? ruso que creó este juego ¿sí? reconoció que inventó ese juego para incentivar el suicidio y limpiar la sociedad ¿no? de 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 todas las personas solas y que sufrían porque desde su perspectiva ahora las personas sufren y es por eso que que se que se arraigan de estas cosas pero quiero decirles algo quiero decirles algo la soledad y el abandono son las principales causas que tienen los adolescentes para arraigarse para arraigarse del mal para arraigarse de lo negativo y te voy a decir ¿por qué? porque ellos conocen lo que les permitimos conocer es decir ¿dónde estamos los padres y dónde están los maestros para enseñarles lo que se cree que es lo correcto? ¿no? y entonces a partir de esa educación a partir de esa educación es que nosotros vamos creando personas que son socialmente productivos y socialmente estables si tú me preguntaras a mí ¿qué se supone que es lo correcto? bueno ¿qué es lo correcto? ¿qué es lo que se debería hacer? o sea quiero decirte algo la educación realmente duele ¿por qué? porque la educación al final de cuentas está concebida para modificar las conductas nocivas socialmente porque ninguna conducta socialmente mala pues es bien vista o sea en todas las sociedades en todos los tiempos en todas las culturas lo que ha prevalecido es tanto la motivación de la fuerza como la motivación del bienestar no la motivación de la muerte ni la motivación de la mentira sino la motivación del bienestar y la motivación de la felicidad entonces autodañarse por más derechos que quieran las personas decir de que la persona tiene derecho de incluso de suicidarse discúlpenme pero mientras tenga familia padres de familia que se ocupen de ese ser ellos tienen la obligación de provocarle una educación que lo convierte en una persona socialmente estable y socialmente funcional no lo contrario porque si no ¿a dónde van las sociedades? ahora quiero compartirte algo quiero compartirte una idea si tú te explicas en Estados Unidos los chicos entre los 10 años de hecho en Estados Unidos comienzan la libertad sexual incluso a los 10 años o sea los casos de embarazo adolescente en Estados Unidos son más graves que en México porque allá la libertad sexual comienza y está abierta con naturalidad desde los 10 años entre 9 y 10 años allá ya hay personas que tienen relaciones sexuales aquí en México todavía no pero en México el despertar está entre los 13 y los 15 entre los 13 y los 15 y es por eso que nos encontramos con el embarazo adolescente ordinariamente entre segundo y tercero y secundaria pero en Estados Unidos no en Estados Unidos es más joven todavía pero fíjate tú y chécate los programas que están en la televisión y chécate los videos en YouTube la mayoría de los chavos que no tienen nada que hacer y que tienen todo el tiempo libre son los que suben videos haciendo tonterías y nos encontramos con chavitos que le amarran una bicicleta a un carro le empiezan a dar fuerte y se sueltan en un en un de esos señalamientos de la carretera y pa se estrellan contra ellos y todos se burlan se ríen y dicen ah que ya pasamos el reto vamos a otro ahora nos vamos a entrar de un segundo piso a un arenero pero le vamos a poner ahí una mesa y vamos a caer sobre la mesa o sea todas esas tonterías todas esas conductas antisociales que atentan contra la dignidad de la persona y que atentan que atentan contra la integridad física se han revestido de libertad pero esa es una libertad mal concebida ¿sabes por qué? porque no están siendo bien educados o sea tú no puedes soltar a las personas en el mundo a que hagan lo que vienen porque hoy si todos fuéramos como la madre de Teresa de Calcuta y tú sueltas a los niños y tú salas al mundo hijo y haz lo que vieres bueno pues todos los niños tendríamos la seguridad de que harían lo correcto pero si tú los sueltas a que hagan lo que vieren te vas a encontrar con personas que roban te vas a encontrar con personas que lastiman personas personas que que atentan contra la integridad del otro y sabes que van a aprender van a aprender eso entonces en Estados Unidos ordinariamente ocurre que los sueltan los hacen los dejan hacer lo que les dé su gana y sabes que hacen pues hacen lo que pueden porque no tienen rienda ¿no? y hay un autor por ahí que dice que los seres humanos nacemos dos veces nacemos del útero materno y nacemos de la sociedad es decir son dos nacimientos pero ¿cuál sociedad? las personas que son socialmente nocivas son personas que han aprendido eso pero ¿dónde lo aprendieron? si no tuvieron alguien que los condujera por el bien por supuesto que van a aprender a hacer mal entonces estos niños abandonados por supuesto que tienen el tiempo para maquilar tonterías chécate en YouTube chécate en YouTube los videos de los chavitos que dicen y hacen un montón de tonterías ¿sabes por qué lo hacen? porque tienen tiempo para hacerlo y porque tienen los medios para hacerlo dales un buen teléfono celular dales una patineta dales una pistola o dales un harina para que lo metan adentro de de una pistola de esas que tienen gochas ¿sí? pues te van a hacer una cacería y van a andarle pegando a los gatitos y van a andar amarrando a los perros de un árbol y van a agarrar un bad y van a o sea todas las tonterías nocivas de la sociedad son producto de quien los ha educado ¿tenemos más llamadas? ah ok y recuerda ¿cuál es el teléfono que tenemos nosotros aquí en cabina? ¿sí? línea 1 432-7001 sí ese es el teléfono 432-7013 ok y el teléfono de whatsapp para que mandes tus mensajes o que mandes tu comentario es al 614-367-0183 recuerda que estás en terapia de urgencia con el doctor Sergio García y estamos hoy con el tema de la ballena azul fíjate que cuando pensaba cuando cuando estábamos hablando sobre la pertinencia del tema a mí realmente ni siquiera decir el nombre de ese tipo de situaciones me agrada porque conforme las personas vamos dándole cabida al discurso y vamos integrando en nuestras palabras esas palabras nosotros vamos también atrayendo y vamos provocando que los demás lo utilicen y que los demás lo vean y que los demás le entren pero como este es un medio social responsable la intención es de que tú puedas prevenir a tiempo y erradicar naturalmente y evitar e ir construyendo mejores relaciones con tus hijos para que tenga la suficiente fuerza y la suficiente madurez para responder asertivamente a todas estas manipulaciones externas de las que son presa y déjame te voy platicando otras cosas tengo aquí algunos datos dentro de los retos también se encuentra que las personas puedan comer animales incluso vivos dentro de los retos también se encuentran por ejemplo romper vidrios pararse al filo de la azotea agarrar un foco un foco prendido hacerse una marca con un cigarro prendido si tú ves a tus hijos por ejemplo que traen una marca en su mano entre los dedos de forma circular es que se hizo una quemadura con un cigarro y hay veces que eso lo hacen sus amigos para hacerlo participar de sus vagancias pero esto estamos hablando de una manipulación entonces el alejamiento de la familia el alejamiento de la calidez familiar el alejamiento de la comprensión el alejamiento de la comunicación de los jóvenes están provocando que ellos acepten deliberadamente estas formas estas formas de de identidad estas formas de de filiación con los pares y eso pues por supuesto que los pueden llevar a incluso a la muerte si entonces cuando fíjate y esta es una situación progresiva este es un un problema progresivo que significa eso que en cuanto los chicos se van adentrando cada vez más en los juegos sabes que ocurre con él que el chico se va interesando cada vez más te acuerdas cuando salió este juego de los como le llamaban las pokebolas o algo así que en el teléfono celular bajaban una aplicación y luego se formaba una especie de mapa y que los niños tenían que ir buscando unas unas bolas como le llamaban el juego del pokemon o algo así entonces se iban en el mapa pokemon go creo que se llamaba así entonces se iban buscando la bola y entonces con con el que era con el google maps me imagino que iban ubicando donde se encontraba y entonces iban y cuando veían la bola salían corriendo y la tomaban y llegó a ver algunos videos en internet donde principalmente japoneses chinos no recuerdo exactamente que eran había un mar de gente buscando esas 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 mentadas pokebolas o no no sé qué eran no entonces pero qué ocurre tú veías a las personas haciendo eso y entonces te imaginas tú a dónde está caminando la sociedad es decir las personas se están dejando atrapar por la virtualidad y se están alejando de esta socialización porque es más atractiva la virtualidad que la socialización ahora vete a la idea de tus hijos porque tu hijo está más cómodo en el teléfono que contigo porque es más atractiva la virtualidad porque allá si tiene en el whatsapp 30 amigos de la escuela y a todos al mismo tiempo le pone hola 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 por lo menos tres le van a contestar hola cómo estás hola cómo estás hola cómo estás y el qué va a hacer no pues bien no pues bien no pues bien y luego todos ah pues qué bien y qué estás haciendo no pues estoy haciendo esto no pues estoy haciendo o sea les tiene que contestar a todos los que les están le están entrando a la comunicación y así se puede estar horas si con una persona tú te comunicas 15 minutos métele al mismo tiempo 7 conversaciones estás hablando que le estás dando prolongación al entretenimiento unas 3-4 horas ahora déjale el teléfono celular en la noche a partir de las 8 de la noche te aseguro que a las 12 de la noche vas a entrar a su recámara y vas a ver la cobija tapándolo y vas a ver la lucecita prendida o si te metes a su teléfono lo vas a ver en el whatsapp en línea y sabes qué hacen pues quitan la la posibilidad de que tú lo veas en línea y entonces ya no vas a saber si está en línea o no pero va a estar en línea vete al cuarto y vas a ver que va a estar en línea quítale el teléfono muy bien entonces a partir de este momento a ver tengo un whatsapp aquí terapia de urgencia 957 doctor garcía tenemos un whatsapp mira dice doctor entonces qué es lo que tenemos que hacer para evitar que nuestros hijos estén tanto tiempo que estén tanto tiempo en el teléfono celular ahí te va ahí te va ojalá que tuviera yo aquí tan pobre punto número uno nada te creas está bien punto número uno fíjate bien si ah ese es un buen carro bien punto número uno fíjense bien si el problema es el tiempo que la persona permanece en el teléfono o se lo castigaste te recomiendo que también le integres retos que le logren tener la posibilidad del uso del teléfono celular por ejemplo ah ok tú te quieres ganar tu teléfono celular el día de hoy muy bien entonces tú nada más me vas a ayudar el día de hoy a regar las plantas y hacer una buena agua de limón va y vas a ganar 45 minutos pero este esta recomendación es cuando son jóvenes chiquitos bueno jóvenes entre 11 y 12 años esos preadolescentes todavía que están ahí medio pubertos en la pubertad que apenas está el despertar o apenas están estos caracteres físicos en cambio que apenas están en ese momento que todavía no hay menar o sea que está apenas en el punto en el que se convierte en un adolescente ahí todavía hay tiempo de esto si ya tienes 17 años pues ya no le puedes decir esto porque si no se lo dijiste nunca ahorita son puras broncas las que vas a tener bien entonces puedes negociarlo de esa manera o negociar también la clave del internet tú puedes preguntar el mecanismo para tener la clave y tú poder cambiar la clave del internet de la casa o quitar el eliminador del del módem y ah quieren quieren si tienes dos o tres hijos quieren quieren tener internet ah muy bien yo quiero ver esto 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 las tareas listas que ya están bañados que esté la ropa este acomodada en su lugar y que esté este cuarto limpio y después de eso va a haber 15 minutos o 45 minutos de internet ¿cuánto es el tiempo adecuado para el uso o manejo de las redes sociales aproximadamente 45 minutos ¿por qué? porque los impactos visuales de los flashazos que otorga los megapíxeles hacen un efecto también bioquímico en el cerebro de adicción entonces ahí comienza la nomofobia es decir el uso indiscriminado del celular es una adicción y entonces tú tienes que hacer ejercicios intermitentes de descanso del cerebro para que pueda regresar a la normalidad si no puede ocurrir una afectación permanente a mí me han llegado pacientes que tienen tres años utilizando el teléfono ya están enajenados los niños ya tienen hasta la mirada perdida ya no hay socialización ya no pueden tener una conversación estable prolongada es decir sus comentarios son cortos los niños no voltean no fijan la mirada están viendo solo para abajo están absortos porque están pensando en cuántas vidas van a tener que ganar cuántas moneditas le tienen que meter al juego ese del celular es decir su mente ya está siendo apropiada por la virtualidad ojo ojo hay que prevenir eso hay que prevenir eso entonces si la virtualidad está atrapando a tus hijos papá mamá en serio por el amor de dios tú eres responsable no hay nadie más ni los abuelos ni los tíos eres tú y si tú te dejas manipular también permitiéndole comprarle los equipos más modernos ¿no? que tiene que andar haciendo un lepe de 12 años con un Samsung con un teléfono este S7 por ejemplo ¿sí puedo decir ese dato? ¿sí? bueno imagínate tú eso es eso es un problema de los papás ¿cómo es posible que tu hijo tenga un teléfono mejor que el tuyo? sé que todos los chicos que me están escuchando van a enojarse conmigo pero discúlpenme la educación duele sí sí duele porque es un cambio de conducta tengo alguien en la línea hola hola buenas tardes doctor buenas tardes estamos hablando sobre el tema este de la ballena azul ¿qué onda? ¿qué opinas? ¿quién tiene la culpa? los chavos los papás los maestros ¿quién tiene la culpa? bueno yo quería hacerle otra pregunta a ver este ¿usted qué recomienda para que las familias en vez de estar todos en el celular este no sé hacer algo en familia o sí matar el tiempo y no estando en el celular pues bueno antes de que yo te diga eso bueno te voy a decir una cosa rápido para contestarte y dejarte tranquilo con eso pero tú me vas a responder otra pregunta ¿va? sí hay familias por ejemplo a mí me toca unos pacientes que tengo que lo que hacen es tener una cajita y a la hora de la comida todos echan su celular en la cajita los apagan o los ponen en vibrador los ponen en silencio porque cuando están sentados en la mesa nadie puede sacar el teléfono celular esa es una esa es una regla que ya impusieron es decir ok es la hora de almorzar es la hora de comer es la hora de celular pongan sus teléfonos por favor en la caja porque vamos a empezar y nadie puede tocar los teléfonos esa es una forma muy buena de compartir y de convivir específicamente con algo que 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 reúne a la familia y que provoca relaciones sanas ese es un ese es uno de los tips que te puedo dar que han hecho algunos pacientes míos otro de los tips que te puedo dar es que por ejemplo a las 8 o 8 y media de la noche también a todos los hijos se les recogen los teléfonos celulares aunque tengan este 20 años por ejemplo porque hay chicos de 20 que también se están hasta las 2 3 de la mañana conectados y eso también está mal porque la mañana amanecen con las ojerotas y los papás no se dan cuenta que lo que hicieron fue estar toda la noche con el teléfono celular esa es otra de las formas que te quiero compartir y cuando tienen niños más chiquitos o que tienen hijos con los que ya no se puede definitivamente ahí sí o dar de baja el internet o quitar el modem porque hay hay papás que ya les dicen a los hijos y el hijo le dice no te lo voy a dar imagínate o sea hasta dónde hemos llegado bueno pero ahora te pregunto a ti qué opinas de estos del caso este que tengo de que bueno concretamente del caso este de Parral de la niña que se dejó influenciar y que las lesiones las autolesiones que se hizo la llevaron al hospital qué opinas quién tiene la culpa la niña de 13 o los papás bueno pues por una parte yo creo que más bien es por parte de los papás pues porque bueno yo si tuviera un hijo este pues yo lo tendría bien vigiladito me entiende así es que hay pensamiento celular te lo voy a revisar te voy a revisar con quien hablas este te voy a checar todo lo que haces y por ejemplo si la persona esa que de la ballena azul si pues tratar de investigar verdad quién es y decirle quién es cómo se llama dónde vive si cosas así pero pues también hay parte de de la niña pues ajá bueno es una niña de 13 años si no es lo suficientemente madura se podría decir si pero pues yo creo que o sea que pues que ella tenga la decisión de de tomar sus sus precauciones y los papás principalmente estarla checando de qué es lo que está bien qué es lo que está mal hablar con ella darles a una terapia de urgencia bueno pues muchas gracias oye pero a ver un chico de 13 años o de 14 o de 15 tú crees que ya sabe lo que está bien y lo que está mal sea honesto conmigo pues la verdad no porque no la verdad es que no pues a esa edad todo todo es es maripositas y si si alguien le llega a hablar yo creo que les baja el el cielo y las estrellas ¿no? sí entonces yo creo que a esa edad no no pues sí no están suficientemente maduros todavía pero pues ahí es cuando deben entrar los padres déjame te comento algo de uno de los casos que me llegó me decía la mamá que su hija de 15 le reclama mucho de que de que ella de que ella sí sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y que no se metan con ella en el tema de este de revisarle el teléfono porque ella sabe a quién a quién aceptar y a quién no aceptar ¿tú crees que sí? que aún una persona de 14 15 este si puede distinguir eso pues de 15 no es que 15 años la verdad todavía está muy pues no es de que esté muy pequeño verdad pero todavía no está no sabe lo que es bueno lo que es malo aunque los papás les inculquen pero yo creo no es suficiente dar para decidir y ahí es cuestión de que pues entran los los padres a checar todo eso y así si no hacen caso dame el celular ya no te lo voy a regresar nunca ok bueno bueno pues algo que le quieras ya por último recomendar a las personas que nos están escuchando todos los que son jóvenes a todos los los jóvenes que nos puedan escuchar o incluso los papás algo que quieras comentarles no pues solo que estén al pendiente de sus hijos verdad y los adolescentes de que estén conscientes con quien hablan y con quien no porque pues ahorita en el mundo hay muchas personas muy malas verdad que nada más lo que quieren es hacer daño a las personas y más a los jóvenes entonces mi recomendación es pues que vean con quien se juntan vean con quien hablan y a los papás es mantener chica y todos a sus hijos y que revisen el celular revisen el facebook todo revise si bueno pues muchas gracias por tu participación cuando cuando gustes este seguirnos marcando y y pues un abrazo para ti gracias por participar muchas gracias gracias entonces fíjense fíjense parte de los retos es que la persona los realice algunos de los retos a las 4 con 20 de la mañana por ejemplo si tu hijo se levanta en la madrugada es que anda metido en rollos nada tiene que andar despierto en la madrugada la noche se hizo para dormir y entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana tendrían que estar en paz porque en este ejercicio de de los retos se está provocando que se levanten en la madrugada y que y que se pongan a hacerlos a esa hora entre las 4 4 y media 4 y 20 de la mañana para que estés atento si ves que tu hijo hace algún movimiento así extraño en la madrugada es que algo no está bien para que estés atento y que y que puedas evitar que puedas prevenir si alguna situación específicamente con tu hijo bien puedes seguirme mandando aquí a romance 95 7 tus whatsapp tus mensajes de texto y al inbox me puedes mandar tu tus casos si aquí a terapia de urgencia me están llegando algunos casos ese el de el de los el de los problemas de los docentes el de el síndrome de burnout y estas cosas lo voy a tratar si el lunes no hago el especial del día de las madres vamos a hacer el de los maestros el lunes y el miércoles haríamos el de el especial de las madres nada más voy a consultarlo con con mi con mi productor y luego ya les vamos a avisar de que se va a tratar sale bien entonces continuamos con este caso las personas que me están mandando ahorita otros casos recuerda que si tú tienes ahorita una bronca algo de urgencia que quieres que tratemos también me puedes me puedes ah pero ahorita ya se está yendo bueno la próxima vez también me puedes interrumpir no importa entonces decirte ya para concluir en este caso es muy importante que tomes en cuenta que la educación te corresponde a ti la educación y la educación de la familia la educación de los padres de los tíos de los abuelos esa es básica y tienes que agarrarla en serio tienes que agarrarla en serio ya para cerrar ponme la música esa esa sí sabrosa para que te escuche la gente la educación de tus hijos tienes que tomarla en serio tienes que tomarla en serio y tomarla en serio significa que seas un padre y una madre responsable y ser padre y madre responsable implica no ser necesariamente amigo porque tú no eres su amigo ni su amiga tú eres su papá y si él se enoja porque le checas el celular si se enoja porque estás al pendiente de lo que él hace ese es problema de él pero es tu obligación tu responsabilidad y no le estás coartando ningún derecho y ¿sabes por qué? porque eres su papá y eres su mamá está en tus manos la formación de un hijo o hija íntegra íntegro y que sea socialmente responsable tú eres tú eres el responsable de eso porque a ti se te encomendó a ti se te dio la oportunidad del don de la vida ejércelo ejércelo con responsabilidad y todas estas tonterías no deberían estar pasando muchas gracias este es su programa Romance 95.7 terapia de urgencia para ti recuerda comunícate con nosotros estamos a tus órdenes nos vemos yo soy su amigo el doctor Sergio García nos vemos en la próxima emisión gracias un abrazo Chihuahua